A la senadora Angélica de la Peña Gómez del Partido de la Revolución Democrática para hablar en contra del dictamen. En uso de la tribuna, la senadora de la Peña Gómez. Muchas gracias, presidente. Con subvenia, señoras senadoras, señores senadores. Bueno, me parece muy relevante el trabajo que yo tengo que reconocer de parte de la senadora Silvia Garza, que me antecedió en la palabra, respecto a los cambios que se hicieron en la minuta de Cámara de Diputados de esta ley. También creo que es importante reconocer que ella misma menciona que hay situaciones que debieron haberse mejorado, que el problema principal que yo observo en una ley de estas características es que ciertamente estamos obligados a hacer una consulta fundamentalmente al grupo de población que está directamente de manera mayoritariamente involucrado en la materia. Ustedes saben que alrededor del 70 por ciento de las comunidades rurales están justamente asentadas en selvas, en bosques. Y entonces estamos hablando de una situación muy compleja que si ya la Cámara de Diputados ciertamente estaba revisando la ley y modificando muchos de sus articulados, francamente me parecía súper necesario e indispensable tener una actualización de lo que esa ley le hace falta. Y el tema más trascendental es el que tiene que ver con los compromisos que México ha adquirido en el convenio 169 de la OIT, justamente que tiene una relevancia respecto a esta materia por la presencia de las comunidades indígenas, de las comunidades rurales y equiparables que necesariamente debieron haber sido consultadas. Ese es el principal error que tiene esta minuta que viene en la Cámara, aun cuando la senadora, que me antecedió en la palabra, reconoce que en el foro que ella organiza trata de resolver los señalamientos que desde que se aprobó esta minuta en Cámara de Diputados recibió por parte de diversas organizaciones especializadas. Ese es el primer error. No hay una, no se sometió a una consulta a pueblos indígenas, a comunidades indígenas, a comunidades equiparables para saber qué es lo que necesitaban reformar de la actual ley para que pudiera atender las dificultades que están sobreviviendo. Segundo, dificultades que tienen que ver con que prácticamente en este país estamos transitando un año tras otro desde hace ya varios años en la desaparición de nuestros bosques, en que no hay una política realmente eficiente, eficaz, que permita también la reconstrucción, el replantamiento de los bosques y sobre todo la importancia que en este cometido puedan participar de manera relevante ejidos, pueblos y comunidades a partir de que se reconozca su opinión y por supuesto el consentimiento libre para formar parte del propio desarrollo. Y además, no entiendo por qué se sigue en este país mencionando el término sustentable. México ha aprobado los objetivos de desarrollo sostenible y el número 15 tiene que ver con la biodiversidad, que significa proteger, establecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar los bosques de forma sostenible, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las sierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica. Las metas que México se ha comprometido tienen que ver con, además de velar por la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y los servicios que proporcionan en particular los bosques, los humedales, las montañas y las zonas áridas en consonancia con las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales. De tal manera que promover esta gestión sostenible de todos los tipos de bosques y poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel de nuestro país sigue siendo un objetivo que no vemos en esta nueva ley que nos manda la Cámara. No dejo de reconocer que lo que ha planteado la senadora Garza ha sido importante, sin embargo, sigue siendo esta minuta que hoy vamos a votar y regresar a la Cámara de Diputados en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Diputados. No es importante de las delincuencias organizadas en nuestros bosques a lo largo y ancho del país y no hay absolutamente una política que pueda garantizar una participación irrestricta que tome en cuenta también, insisto, el desarrollo sostenible que deben tener estas comunidades. De tal manera que por obviedad del tiempo nos parece que se queda muy corto estas reformas respecto a los compromisos que México ha adquirido, insisto, dos de manera preponderante. Uno, que significa una vinculación porque estamos hablando de un tratado internacional que es el 169 de la Organización Internacional del Trabajo y el otro tiene que ver con compromisos gubernamentales respecto a los objetivos de desarrollo sostenible y particularmente el que tiene que ver con la biodiversidad. No existe este enfoque en estas reformas de esta ley aún cuando puedo avalar lo que apuntó aquí la senadora Garza. Sigue siendo un dictamen menor respecto de los retos que tenemos en esta materia y es una lástima porque prácticamente estamos hablando de una nueva ley pero esta ley sigue siendo pequeña respecto a los retos que tiene el país en esta materia.